En una revelación sísmica destinada a redefinir las percepciones públicas sobre Meghan Markle como un ícono de la moda, Anna Wintour, la estimada editora en jefe de Vogue, ha revelado pruebas convincentes que apuntan a posibles engaños en torno a los embarazos de la duquesa de Sussex. Estas impactantes acusaciones fueron desveladas en un documental innovador para Disney United Kingdom, enviando ondas de choque tanto al ámbito real como al del entretenimiento. Titulado La industria de la moda, verdad y mentiras, este documental profundiza en las capas intrincadas del mundo de la moda, escudriñando temas de autenticidad, construcción de imagen y las enormes presiones que enfrentan las figuras públicas. Central en esta exposición está el segmento de Winter, donde su característica autoridad brilla mientras presenta una colección de fotografías y fragmentos de vídeo supuestamente provenientes de fuentes no reveladas. Según Winter, la evidencia que ha reunido es incontrovertible, señalando discrepancias en las apariciones públicas de Markel durante sus embarazos que arrojan dudas sobre la autenticidad de su barriga de embarazada. También llama la atención sobre imágenes específicas, sugiriendo que detalles sutiles podrían indicar el uso de una barriga prostética, desatando una tormenta de controversia. Mientras algunos descartan rápidamente estas afirmaciones como conjeturas sin fundamento, otros argumentan que la reputación bien establecida de Winter por su precisión y meticulosidad otorga credibilidad a sus afirmaciones. Los partidarios de Markel rechazan vehementemente estas acusaciones, denunciándolas como un esfuerzo malintencionado para manchar el carácter de la duquesa, enfatizando que los rumores en torno a sus embarazos son simplemente el último capítulo de una campaña de difamación sostenida contra los ASICS. Sin embargo, Winter se mantiene firme en su postura, afirmando que el documental trasciende el mero cotilleo de celebridades, posicionándose como una crítica a la cultura omnipresente de engaño dentro de la industria del entretenimiento. Aboga por un discurso más amplio sobre la importancia de la autenticidad y los riesgos implicados en la creación de narrativas falsas.